Chicos, reto para este vídeo, 10.000 likes, me apuesto a que no lo conseguís Resulta que ayer por la tarde estaba super aburrida en mi casa De repente se me ilumina la cabeza y tengo la brillante idea de jugar al Fortnite Como no quería jugar solo al Fortnite, decidí invitar a ByFargo, más conocido como el hacker Con él hice un vídeo apostándonos skins hackeadas que os lo dejo justamente por aquí arriba Yo no iba a grabar nada de esto ya que hoy tenía planeado subir otro vídeo Pero yo lo grabo absolutamente todo, hasta cualquier mínima tontería la grabo Esto lo hago simplemente porque me vienen muchísimas buenas ideas mientras que estoy jugando a Fortnite Nunca enciendo los focos y básicamente estoy jugando normal Y si se me ocurre cualquier idea la digo a la cámara y así no la pierdo Básicamente, encendí la cámara y me puse a hablar con Fargo de nuestras cosas Y por cierto chicos, muchísimas gracias a todo el mundo que te decía el código XArtemisX Con él me he comprado este pedazo de micrófono Ya lo lleváis viendo bastante tiempo pero quería agradeceroslo O sea que si queréis apoyarme para que me compre el PC Gaming que me falta literalmente 50 o 60 euros para completarlo Ahí está el código Ahora sí que sí chicos, sin entrenaros más, pasamos con lo que pasó Muy importante verse esta parte porque si no, no vais a entender el vídeo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha metido un creativo de chill A ver si carga esta mierda de... Hombre, aquí te ha puesto tan difícil, ¿no? Me ha metido el otro vídeo que subió de que me voy a roxar entre a un chaval Que me lo he visto, tío En plan, te ha quedado, te ha quedado bien La verdad que es como, no sé, es como Fortnite pero sin ser Fortnite Más vlog, sabes, está muy guapo Fortnite sin ser Fortnite, eres el mejor Niña, cuando pases esto ya verás que esto es complicado Esto tonto, ¿eh? Te lo has pasado Salta, salta En Rusia había un huevo de anuncios en plan Soy entregador de Fortnite En Rusia hay páginas de esas también En España no hay ni una persona que no ha encontrado ¿En qué páginas se ha buscado? En todas, en Wallapop, en todo, tío En Ibai también Mira mil anuncios, tío Te lo miro yo ahora en un momento Pues ya está la voy a ver las formas estas Es que a domicilio dudo mucho que haya A domicilio no, por la Play o algo Es que igual hay que poner filtros, tío Y hay que meter filtros que... Yo que sé, es súper raro, tío A ver, videojuegos Me lo he pasado, me lo he pasado Una eternidad más tarde Aquí hay uno, ¿eh? Aquí hay uno ¿Qué dices? ¿Dónde? Pero... Pero vivir lejos tuya, ¿eh? Porque da igual que me enseñe en plan Que yo no, no en plan Yo no quiero que me enseñe, o sea Yo quiero ver en plan esa persona lo que hace, ¿sabes? Quiero hacer un video curioso A ver quién es, cómo lo hace Yo qué sé, tío Me tienta mucho, tío Aquí hay uno, tío Voy a hablar a ver qué me dice Pues a ver si me responde, tío Ahora mismo me tienen visto, tú Pero que me contestes Ahora, ¿sabes? Tu puta rata Vale Bueno, tengo un todo de estampa, tío Bienvenido a Hawái Vale, es de Play 2 Uf, perfecto Igual que yo Pregúntale el ID Págale Y yo te pago de mi parte Te voy a pedir el ID Vale, tú me has contestado Vale, perfecto, me lo he dicho ¿Cómo se llama? Beatrix Barra baja YouTube ¿Cuánto es? Diez pavos Diez pavos por una puta mierda de clase Pero bueno, va Luego págame eso, acuérdate Pero otra Pásenmelo por WhatsApp, por favor Te lo paso Venga, tío, chao Mañana sin falta Mi nombre es así Reatrox Barra baja Y Ahí está Error en mierda, eh ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vale, me sigue insistiendo Que es Reatrox Y Vamos a probar de nuevo Y Y Y Error al enviar La petición de amistad Amigo Que ya soy su amigo Oh Creo que me lo ha aceptado Y todo ¿Por qué no me sale? Nada Voy a revisar el Fornita entero A ver si sale, tío A ver Voy a intentar entrar otra vez Porque si no Me cabreo Aquí, chicos Aquí está Reatrox Aquí está Reatrox Es que no entiendo Fornita No entiendo Voy a invitarlo Corre, corre Me quita la skin Me quita la skin Me quita la skin Para que parezca no Llevo 10 putos minutos Esperando Y no se ha unido, tío Reatrox se ha unido Y ¿Qué pasa? No lo veo aquí en la sala ¿Dónde está el Reatrox? A ver No sé si el Fargo me está troleando Y me ha metido aquí un hacker increíble Fargo Esto iba en serio Porque esto Esto está pasando cosas muy raras Que se une Me ha metido un puto hacker O me ha metido un profesor de esto raro Que no me deja abandonar la puta partida Aquí está Reatrox Añadir ¿Vale? Dime que sí, por favor Ahí está, chicos Le hemos aceptado Le hemos enviado la petición de amistad Y a ver si me la acepta Ahí está, chavales Ahí está Tenemos a Reatrox en nuestros amigos Unirse al grupo A ver si me deja ¿Hola? ¿Hola? Me han pasado como un anuncio tuyo De que eres profesor de Fornite o algo En plan, me acabo de crear la cuenta Y no sé jugar No tengo ni puta idea Ah, con que eres un manco, ¿no? Vale, pues vamos a... Al creativo y... Te voy a enseñar un par de trucos Ahí, de construcción y de aim ¿Pero tú cuántas victorias tienes? Yo en solitario tengo... Eh... 500 Y en dúo es 800 Hostia, pues si que eres un bro ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 9 años Joder, pues la voz Ya, ya lo sé, tío, pero... La voz parece de 54 ya Ya, tío, pero es que soy un adelantado mental ¿Qué estás haciendo? Una V de Vegetta Porque soy su mayor fan Tú eres el de... Ey, Vegetta Vegetta Eres el mejor youtuber Yo lo único que sé hacer es mirar esto Eres la persona más manca que he visto en mi vida Yo utilizo sensibilidad a todo al máximo Y edito con la cruz ¿Con qué editas? Con la cruz El botón izquierdo de la cruz Tienes que poner así, acachado Y si vas corriendo y vas construyendo Vas más rápido, mira A ver, a ver A ver, así Sí ¿Ves que vas más rápido? Sí, yo creo que voy muchísimo más rápido, ¿no? Que si voy corriendo Si hago un 90 y también abachado voy mejor Sí, sí Ay, me he caído Si no eres troco más bueno, se te pone suelo ¡Ah! ¡Tú que se trata! ¡Tú que se trata! ¡Ratísimo! 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 ¡Ah! Vale, buena, 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 buena Eh, yo con el aim muy bien, ¿eh? Lo que me falta es construir Jugamos a cinco kills Vale, vale Tú que lo quieras ¡Madre mía, qué haces! ¡Vamos! A ver ¡No, tío! ¡Otra vez! Eres malísimo Eres un manco ¡No, no, no! ¡Oh! ¿Estás tu primera kill, verdad? Sí, en todo el juego, la verdad 90 grados, 90 grados, 90, 90, 90, 90, 90 grados A mí yo he visto tutoriales y ponía hacer 90 Y me quiero cambiar al nombre de 90 Y me quiero cambiar al nombre de 90 Y me quiero cambiar al nombre de 90 ¡Ay, que casi no! ¡Uy, que he hecho! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Qué bueno que soy! Menos mal que aprendí a hacer 90 Vale, salte del modo creativo o no sabes? Venga ¿Sabes salirte, bebé? Sí, sí, salgo, ya me salió Esqueroso Pero es muy manco Que solo tiene este baile Que es el peor baile que hay ¿Conocen esta lobby? ¿O es que nunca has entrado? No, no he entrado, es normal Vamos a neo picados, ¿vale? Y los pros siempre caemos en esta casita de aquí Que no es nada rata Porque siempre hay un cofre Y ahí hay arma Algunos centímetros más tarde Una cosa, ven, ven, ven ¡Voy, voy, voy! ¡Hostia, profe, profe, profe! ¡Incríjame! ¡No, hostia! ¡Yo me voy, eh! ¡Hostia! Esqueroso este Le dejé tocadísimo Le quité un headshot de 86 Y uno en el cuerpo de 63 Yo soy un profesor que se conoce por todo el mundo Hasta una vez poté jugar con Ninja Mongral Yo soy su profesor Yo soy el profesor de Ninja Mongral Marque y locuras de todo eso Yo soy su profe Te lo juro por mi madre que está lavando la losa La losa ¡No, profe! ¿Tienes la Iconic? No El de Iconic la tiene todo el mundo, ¿no? No Solo ¡Aaah! ¡Hala! ¡Tienes la Iconic! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Pero, pero, ¿cómo? Vamos a ser activo uno contra uno Pero una isla que tengo yo Vale, vale Pero ¿cómo tiene la Iconic? Que eso no lo tiene casi nadie ¡Ey! ¿Cómo tienes ese pico? Es súper... Yo no quiero Pero no La guadaña está súper guay ¡Ay, qué guapo esto! Inicia la isla, inicia, venga ¡Uno contra uno! ¡Qué guapo! ¡Ay, esto me suena! De YouTube, ¿eh? ¿Qué tal lo utilizó Grefg? Para jugar contra Agustín y Vicente y eso Es verdad, es verdad Vale, pues ahora tienes que pillar las armas y reventarnos a puñetantes Tío, ¿por qué no te doy una bada? No, la turmenta No, no, la turmenta Vale, vale Vale, vale Que fácil Ha sido muy fácil Esta ronda ha sido muy fácil Tío Te voy a matar la última vez y me salgo, ¿vale? Nada vas a poder matar, perdón Vale, perfecto Hay 54 por ahí Perfecto Y bueno chicos, espero que os haya encantado el vídeo y si queréis la continuación de este vídeo vamos a intentar llegar a 10.000 likes Bueno chicos, habéis flipado con el puto niño, que puta risa me ha dado Si queréis que haga más vídeos con este chavala que me enseña a jugar a Fortnite o que hagamos una cosita, retos entre él y yo Péganle un like a este vídeo, suscribiros con la campanita, súper importante la campanita Yo soy Garta, espero que os haya encantado Ah, ostia, que puto Uff Adiós